Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance semanal de la telenovela Acapulco cuerpo y alma que será transmitida por el canal de telenovelas, esto sucederá en el capítulo 66, Aidele está rogando a Marcelo que no le haga daño a su hermana, este le comenta que capaz y abre su bocota y les arruina todo, la víbora le dice que confíe en ella, Marcelo le insiste en que corren un riesgo si la dejan viva, por otro lado Aurelio por fin está libre y le dice a los demás que va a hablar con Teo para ver si lo logra convencer de que no se culpe de algo que tampoco cometió, asimismo la pobre de Liliana está aturdida por el enfrentamiento que tuvo con Marcelo y su hermana le pide que no diga ni una sola palabra, Liliana le pregunta que está tramando ella y Marcelo, Aidele comenta que es algo del cual no le incumbe, por otra parte doña Elena le suplica a Cintia que tenga mucha discreción y no comente nada sobre el embarazo de Lorena, su hija le dice que esté tranquila porque tampoco quiere arruinar la boda de Aidele, su madre le comunica que debe ir a hablar con Lorena pero Cintia le insiste en que mejor se olvide de ella y de todos los que le han hecho daño, Elena le deja en claro que Lorena no es una mala persona, por otra parte Lorena con sus boberías le pregunta a David qué haría si le dice que ese hijo es suyo y le pregunta si cancelaría su boda con Aidele, pero David le responde que no, entonces Lorenita le dice que sea muy feliz y se olvide de ella para siempre, esto sucederá en el capítulo 67, Humberto muy ilusionado le propone a Lorena que se case con él para que así no tenga que sufrir de las amenazas de Marcelo porque tampoco podría estar tranquilo, ella le confiesa que no puede casarse con él porque descubrió que está embarazada y el hijo que está esperando es David, Humberto queda desconcertado y el pobrecito le pregunta si ya David lo sabe, ella le responde que sí ya que Clarita se lo contó, pero ella le mintió diciendo que era de Marcelo, además le comunica que ella no sería esa esposa que él quiere, mientras tanto David no deja de pensar en Lorena y se dice a sí mismo que es imposible que la olvide, pero ya mañana no habrá marcha atrás, asimismo la loquilla de Aidele está pensando en que por fin va a tener a David por sobre todas las cosas ya que logró quitárselo a la cebichera y así podrá ser dueña de su vida y de su fortuna, Liliana está desesperada porque no quiere callarse del engaño de Marcelo y su hermana, pero a la vez tiene miedo porque sabe que si abre su boca terminaría mal, así que le pide a Diosito que la ilumine, mientras tanto David y Aide se están casando, pero no son felices, Lorena está solo de llorona, esto sucederá en el capítulo 68, Oscar busca a doña Elena y le reclama por haber traicionado a David, ella le pregunta de qué está hablando, este le informa que colocó las acciones de la empresa a nombre de Marcelo, Elena le jura que ella nunca le ha cedido nada, Cynthia le pregunta a Liliana por qué defiende a Arturo y traiciona a su hermana, ella le hace saber que Arturo es buena onda, además que ella le contó por qué terminó su relación con ella y le advierte que si él le pide que sea su novia, lo va a aceptar, por otra parte Elena le dice a Oscar que David debe regresar cuanto antes de su viaje y él le informa que ha intentado comunicarse con él, pero todavía no lo localiza, Elena está muy avergonzada porque no sabe cuándo van a tener paz en su casa, Oscar le pide disculpas por la forma en que llegó ya que estaba bastante desconcertado, ella le dice que esté tranquilo ya que es un grave problema lo que está pasando, mientras tanto Elena está en el hospital y todos están preocupados, Claudia expresa que seguramente Marcelo le causó todo disgusto, Oscar le comenta que así fue ya que su hijo le robó las acciones de la compañía, Ricardo se hace la víctima pero Oscar le informa que ya David regresa mañana a primera hora, esto sucederá en el capítulo 69, Ricardo saca una inyección para colocársela a Elena, afortunadamente en ese momento llegan Claudia y Liliana, este se espanta, su esposa le pregunta qué hace ahí y él le dice que según está preocupado por Elena, por otro lado Lorena le cuenta a su amiga que se casa la próxima semana ya que Humberto tiene todo listo, Clarita le hace saber que él es un buen hombre y tiene buenas intenciones y se disculpa porque no sabe si la va a acompañar ese día ya que tienen graves problemas en la empresa, Lorena le suplica que la acompañe así sea sola y Clarita le manifiesta que cualquier cosa le estará comunicando, David se entera que Marcelo está en la oficina y este entra, asimismo lo echa pero este le dice que también es dueño de la empresa, su hermano furioso le dice que nada le pertenece porque eso es de su madre pero Marcelo le tira en cara que Elena es su madrastra, Oscar le aconseja a David que su madre debe denunciar a Marcelo, él le hace saber que en la condición en la que está no pueden presionarla, Sandra le pregunta a Lorena porque no dejó que Humberto hiciera una fiesta grande para que así conociera a sus futuras amistades, ella le explica que se iba a sentir rara ante tanta gente que no conoce, Sandra le pregunta si acaso tiene vergüenza, Lorena inmediatamente le dice que si también le va a hacer la vida imposible, Oscar le informa a David que dentro de una semana Lorena se casa con Humberto, su amigo tiene el descaro de molestarse y tratar mal a Humberto porque según no tiene dignidad de que Lorena está esperando un hijo de Marcelo, Oscar le grita haciéndole saber que ese hijo es Miguel, esto sucederá en el capítulo 70, Julia le comunica a David que Marcelo y Aide van a matarlo para quedarse con su fortuna, el ciego de David le pregunta por qué le dice todas esas mentiras, Julia le insiste en que su vida corre peligro porque si Marcelo se llega a enterar de lo que le está comentando la puede matar, David expresa que es una cínica porque no le cree en absoluto, Julia le asegura que es la verdad, además que está tratando de conseguir las pruebas y una de ellas son unos cassettes de grabación que tiene Germán ya que fue lo mismo que él fue a ofrecerle un día a cambio de dinero, David en asombro le pregunta cómo sabe eso y ella le responde que está viviendo con Germán, David queda sorprendido, asimismo David le pregunta a Oscar si desconfia de Aide, él le responde que no pero le dice que Julia aburrece a Marcelo porque cree que él mató a Ronaldo, David le comenta que Julia le aseguró que fue Germán y por eso quiere desenmascararlo, así que le pide a su amigo completa discreción porque no quiere que Aide se entere ya que no quiere causar más problemas, Julia le informa a Marcelo que va a durar dos días en Miami, este le advierte que no le diga nada a Lorena porque la mata, Julia le deja en claro que sus cosas nadie la sabe pero Marcelo ya no confía en ella y la sigue amenazando, Doña Elena le pregunta a David si hay alguna posibilidad de que Marcelo no quede con las acciones, él le pide que esté tranquila porque ya se va a colocar a solucionar ese asunto, además que quiere denunciar a Marcelo porque ya no le va a perdonar nada, Aide opina que es lo correcto porque no puede seguir esperando, David termina aceptando la súplica de su madre y le dice que mañana colocarán la denuncia, Lorena le dice a Humberto que todavía está a tiempo de arrepentirse ya que ella tiene un pasado muy feo además está esperando un hijo, él le hace saber que será un padre para su hijo y le pregunta si es ella quien está arrepentida, por otro lado Aide le dice a David que Doña Elena debe denunciar a Marcelo porque no puede seguir esperando que pase el tiempo, David le hace saber que primero está la salud de su madre y va a dejar que se recupere, Aide le insiste en que puede denunciarlo y estar tranquila en su casa porque no se imagina que más es capaz de hacer Marcelo, asimismo expresa que jamás debió considerarlo su amigo y David le pregunta si de verdad nunca más lo ha vuelto a ver, Aide le asegura que no y le pregunta por qué lo dice pero David le comenta que no le ponga cuidado, asimismo Ricardo le está diciendo a su hijo que debe ayudarlo por si su madre lo acusa, Marcelo le dice que él solo se metió en esa bronca y no le va a dar ningún peso pero Ricardo le asegura que si él va a la cárcel también lo echará de cabeza, luego tocan la puerta y es la policía, Marcelo y Ricardo no saben qué hacer, hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like